Chicos de Gluck, la alerta por el coronavirus es mundial y ha llegado al deporte. Para este fin de semana, la Federación Italiana de Fútbol ha declarado continuar con la Serie A, pero a puerta cerrada, afectando el Gran Clásico de este domingo entre el Inter de Milán y la Juventus de Cristiano Ronaldo, debido a los casos confirmados de esta enfermedad al norte del país. Esta decisión es una continuación de lo aplicado en la Europa League, en el partido entre los Nerazzurris y el Ludovorex de Bulgaria. Pero no solo el balompié se ha visto afectado. Previamente en el mundo del automovilismo, la Fórmula 1 suspendió el Gran Premio de China y la Fórmula E hizo lo mismo con el E-Prix de Zania, ambos eventos a realizarse en el país asiático en donde se originó el brote. Vietnam, que celebraba su regreso al Gran Circo, también tendría en el aire la posibilidad de efectuar o no su carrera, misma situación que se vive en Japón con el Maratón de Tokio y los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se tienen agendados a efectuarse ya solo en medio año. Para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, sigue nuestras redes sociales, arroba glukmx y www.gluk.mx. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo, arroba, soy Adrián Caldoca.